Cuando el pobre nada tiene y aún reparte Cuando un hombre pasa sed y agua nos da Cuando el débil a su hermano fortalece Va Dios mismo en nuestro mismo camino Va Dios mismo en nuestro mismo camino Cuando abunda el bien y llena los hogares Cuando un hombre donde hay guerra pone paz Cuando hermano le llamamos al extraño Va Dios mismo en nuestro mismo camino Va Dios mismo en nuestro mismo camino En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de Jesús el Señor, el amor de Dios nuestro Padre La comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Nos alegramos al celebrar el día del Señor Vamos a pedirle que purifique nuestros corazones Para que este encuentro con Él sea un encuentro fructífero Tú que vienes para salvarnos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que renuevas el mundo con tu venida Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que nos haces testigos de tu salvación Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios nuestro Padre Rico en misericordia Tenga compasión de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria al Padre en el cielo Y en la tierra al hombre paz Por tu gloria te alabamos Te cantamos a ti, oh Señor Gloria, gloria, aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Señor Hijo Jesucristo Hijo único de Dios Gloria a ti que eres santo Hacia el Padre nos lleva tu amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria al Espíritu Santo Que da vida, gloria y aleluya Gracias mil gracias te damos Porque tú nos enseñas a amar Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Oremos Dios todopoderoso que tu gracia siempre nos preceda y acompañe Y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo y el Espíritu Santo vive Y reina y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los reyes El profeta Eliseo mandó un mensajero para que dijera a Namán el leproso Ve a bañarte siete veces en el Jordán Tu carne se restablecerá y quedarás limpio Namán bajó y se sumergió siete veces en el Jordán Conforme a la palabra del Dios Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio Luego volvió con toda su comitiva a donde estaba el hombre de Dios Al llegar se presentó delante de él y le dijo Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra a no ser en Israel Acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor Pero Eliseo replicó Por la vida del Señor a quien sirvo no aceptaré nada Namán le insistió para que aceptara Pero él se negó Namán dijo entonces De acuerdo, pero permite al menor que le den a tu servidor un poco de esta tierra La carga de dos mulas Porque tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor manifestó su victoria El Señor manifestó su victoria Canten al Señor un canto nuevo porque él hizo maravillas Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria El Señor manifestó su victoria El Señor manifestó su victoria Reveló su justicia a los ojos de las naciones Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel El Señor manifestó su victoria Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios Aclame al Señor toda la tierra Prorumpan en cantos jubilosos El Señor manifestó su victoria Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hijo, acuérdate de Jesucristo que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David Esta es la buena noticia que yo predico Por la cual sufro y estoy encadenado como un malhechor Pero la palabra de Dios no está encadenada Por eso soporto estas pruebas por amor a los elegidos A fin de que ellos también alcancen la salvación que está en Cristo Jesús Y participen de la gloria eterna Esta doctrina es digna de fe Si hemos muerto con él, viviremos con él Si somos constantes, reinaremos con él Si renegamos de él, él también renegará de nosotros Si somos infieles, él es fiel Porque no puede renegar de sí mismo Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Mientras se dirigía a Jerusalén Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea Al entrar en un poblado le salieron al encuentro Diez leprosos que se detuvieron a distancia Y empezaron a gritarle Jesús Maestro Ten compasión de nosotros Al verlos Jesús les dijo Vayan a presentarse a los sacerdotes Y en el camino quedaron purificados Uno de ellos al comprobar que estaba sanado Volvió Atrás alabando a Dios En voz alta Y se reajó los pies de Jesús Con el rostro en tierra Dándole gracias Era un samaritano Jesús dijo entonces ¿Cómo? ¿No quedaron purificados los diez? ¿Los otros nueve dónde están? Ninguno volvió a dar gracias Sino este extranjero Y agregó Levántate Vete Tu fe te ha salvado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este domingo Leemos este pasaje En el cual Estos diez leprosos Se detienen a distancia Porque en el tiempo de Jesús Los leprosos tenían que vivir Apartados de su grupo familiar Y no se podían acercar A la gente que estaba sana Y por eso desde la distancia Le gritan Jesús Maestro Ten compasión de nosotros Ten piedad de nosotros Y Jesús Los manda Vayan y presentense A los sacerdotes Porque eran los sacerdotes Los que podían Declarar que un leproso Había sido curado Y dice En el camino Todos quedaron curados Y uno de ellos Vuelve atrás Alaban Dando gloria a Dios Y se postra A los pies de Jesús Dándole gracias Naturalmente Jesús Sabía que estaban Que los diez Habían sido curados Pero Se asombra De alguna manera Y pregunta ¿Y los otros nueve dónde están? Solo vino este Un extranjero Y ciertamente Que no es un reproche A este A este samaritano Extranjero Sino que Estas preguntas De Jesús Vienen para nosotros Solamente viene uno A dar gracias a Dios A dar gloria a Dios Y a dar gracias Y termina diciéndole Levántate Vete Tu fe Te ha salvado Y acá tenemos que hacer La distinción Que hace el relato Entre la curación Y la salvación Porque Los diez Leprosos Que estaban enfermos Los diez Fueron curados De su lepra Dice Mientras iban de camino Quedaron curados Incluso Ellos Van a presentarse A los sacerotes Confiando Tienen fe En Jesús Por eso le piden Jesús maestro Ten compasión De nosotros Y Jesús le dice Vayan a presentarse Y fueron Y ahí fueron curados Sin embargo Uno solo vuelve A dar gracias Y a este Jesús le dice Vete tu fe Te ha salvado Porque la salvación No es solamente Que quedar curados De nuestras enfermedades Sino que la salvación Es un vínculo Es la relación Con una persona Es reconocer Que Dios Está con nosotros Y este hombre Samaritano Extranjero Es el que Viéndose Curado De su enfermedad Da vuelta Vuelve atrás Glorifica a Dios Y agradece a Jesús Entonces Se nos interpela Este texto Nos interpela A nosotros Como Como estamos viviendo Nuestra dimensión De agradecimiento Y nosotros Podríamos decir Si pero tal Yo no fui curado De la lepra Porque no tuviste Lepra En el sentido Hay veces Que hay Cosas Que Porque no nos pasan Tenemos que darle Gracias a Dios Y tenemos que dar Gracias a Dios Por la vida Porque la vida No es un derecho Es un don Que recibimos de Dios Y tenemos que darle Gracias a Dios Por la fe Que nos regaló Y tenemos Muchísimos motivos Para darle gracias Y tal vez Nuestra Nuestra cultura No nos invita Y no nos enseña A ser muy agradecidos Pero es en el agradecimiento Y en la alabanza Este hombre Alaba a Dios Y da gracias Es en el agradecimiento Y en la alabanza Que Jesús le dice Vete Tu fe Te ha salvado Nosotros Experimentamos La salvación Cuando reconocemos Agradecidos Lo que Dios hace No es magia No es el toque de Dios Que me cura Una herida Sino que es Ver que Dios Está por nosotros Siempre En ese agradecimiento Allí se va Gestando En nosotros La salvación Vamos a darle Gracias al Señor Porque a través De este evangelio Nos invita Justamente a eso A reconocer Todo lo que el Señor Hace con nosotros Y podríamos empezar A enumerar Todos los beneficios Con los cuales El Señor Nos regala Y bueno Si es larga La lista De beneficios Que largo Sea el tiempo Que le dedicamos Para alabarlo Y para darle Gracias Que esta semana Sea una semana Este día Este domingo Y esta semana Sea una semana De tomar conciencia De cuantos regalos Nos hace el Señor En nuestra vida En nuestra familia En tantos espacios Vínculos Que el Señor Nos regala Que son realmente Vínculos de salvación Y que agradeciendo Y alabando al Señor Podamos experimentar La fuerza La salvación Que nos da Para poder comunicarla A todos aquellos A quienes el Señor Nos envía Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Querador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Ante todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó de María La Virgen Y se hizo hombre Por nuestra causa Fue crucificado En tiempo de Poncio Pirato Padeció Y fue sepultado Resucitó El tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre De nuevo vendrá Con gloria Para juzgar a vivos Y muertos Su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Por los niños Que empiezan La vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Por los hombres Que viven Unidos Por los hombres Que buscan La paz Por los pueblos Que no te conocen Te ofrecemos El vino Y el pan Recen Hermanos Para que Llevando al altar Los gozos Y las fatigas De cada día Nos dispongamos A ofrecerle Sacrificio Agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien De toda su santa iglesia Recibe Señor La oración De tus fieles Junto con estas ofrendas Haz que este sacrificio Celebrado con amor Nos lleve A la gloria Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad es justo Bendecirte Y darte gracias Padre Santo Fuente De la verdad Y de la vida Porque tú nos has convocado En tu casa En este día de fiesta Hoy tu familia Reunida En la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único Y partido Celebra el memorial Del Señor Resucitado Mientras espera El domingo Sin ocaso En el que la humanidad Entera Entrará en tu descanso Entonces Podremos contemplar Tu rostro Y alabar Para siempre Tu misericordia Con esta gozosa esperanza Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos Unánimes El himno De tu gloria Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres En verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque Él mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto Es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es Jesús El misterio De la fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras Esperamos Su venida Gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige Tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco Nuestro obispo Daniel Al orden episcopal Los presbíteros Y diáconos Y todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y las súplicas De esta familia Que tú Has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él En él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Movidos Por el Espíritu Que da testimonio Que somos hijos amados Hijas amadas Recemos Como Jesús mismo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Señor Líbranos de todos Los males Concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Jesús Dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino mira la fe Y el amor De tu iglesia Conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre Con ustedes Y con tu espíritu Démonos fraternalmente La paz del Señor Señor Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Este es Jesús Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Y da la paz Felices Los invitados Al banquete De bodas Del Cordero Señor Yo soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra La tuya Estará para sanidad Como Cristo Nos amó Nadie pudo amar jamás Él nos guía Como estrellas Por la inmensa oscuridad Al partir con el pan Alimenta nuestro amor Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma Pero como ahora No puedo recibirte Sacramentado Ven espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiera recibido Te abrazo Y me uno todo a ti No permitas Señor Que jamás Me separe de ti Amén A tu amor eterno Llévalo Señor Como Cristo nos amó Nadie pudo amar jamás En su pueblo es un obrero Como todos los demás En sus manos Gana el pan Trabajando con amor Él conoce la pobreza Y el dolor Es mi cuerpo Vengan a comer Es mi sangre Vengan a beber Porque soy la vida Yo soy el amor A tu amor eterno Llévanos Señor Oremos Padre humildemente te pedimos Que así como nos alimentas Con el cuerpo y la sangre De tu Hijo Nos hagas partícipes De su naturaleza divina Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor está con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Glorifiquen al Señor Con sus vidas Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Mi alma glorifica al Señor Mi Dios Cosas de mi Espíritu En mi salvador Él es mi alegría Es mi plenitud Él es todo para mí Ha mirado la bajeza De su sierva Muy dichosa Me dirán todos los pueblos Porque en mí Ha hecho grandes maravillas El que todo puede Cuso nombre santo Mi alma glorifica al Señor Mi Dios